El punto cuarenta, Marcia LK, no te envío así, que salen de corte, nosotros somos el corte. Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa, bikini guini. Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa, bikini guini. Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. Como ya que en los noventa, el ritmo no perdona y tú me tientas. Somos dueños de quiosco, paguen renta, la baby no se presta. No es manipulable y si tú intentas en la cara te lo damos peine treinta. Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata, la chambea y me toca bien maldita. Si es mi chorino, no lo intentes, no me puedo arruñar con mi gata, ninguna en su camino. No me encuentro, soy yo, el único que la lleva a la luna. Ay baby, no sé qué hacerme, tiene envuelto mamacita, hay presupuesto. Aquí hay envidia y lo detesto y si tú quieras. Ella está enferma de la mente, me dice punto eres de los dementes. Pero el booty call me toca al diente y no quiere que la suelte. El agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien que ya cuesta la muerte. Ay qué linda esa mini, mini, mamá, siempre hemos luz a bikini, guini. Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena. Y combina con el sol, con la playa y la arena. Ay qué linda esa mini, mini, mamá, siempre hemos luz a bikini, guini. Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena. Y combina con el sol, con la playa y la arena. ¿Para sé de qué? Ey ey. Vete, que nos damos pato, yo compré tu ser caco, chateo de gamba, vete la pajoaco. Pa' los giles el draco, yo conmigo pa' ti paco. Le meto todo el rato a dos villacos, pa' que hablemos de plata, oíste. A mí nadie se resiste, si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los listes. Ready pa' que en la cara saliste. Tómate lo verídico, ando con tus científicos. Déjame estar crítico, rebótalo encima del pico. Discúlpame lo explícito, vete bolete y me hagas el éxito. Yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa. Ando con los que nos doblan to' lompa. Pone a rebotar la pompa, la de enamorarse, to' a lo' clompa. Marciales que, que salen de corte, nosotros somos el corte. Y ustedes serán juegues. Puto 40, siempre en el punto, con la cuarenta. Ey, ey, el punto cuarenta, el que la pista la revienta. Dímelo Draco, en los controles, produciendo papi. Ey, Demonsted Music y Marcial Nikki. Jeje, dímelo Villarrica, Talca, papi. ¿Qué pajo? Pa' todas esas gatitas que andan con la mini, mini mama. Cortejito, mana. Anda, ruidi, que va. Con los míos de Villarrica directamente a la jima. Brrrr. Tu, 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 tu. Y esta mama de la mente me dice, el punto es de los dementes. Pero el burrico me pone caliente y no quiere que la pierce. La haga mover, pues yo le tiro el pelo yo le meto viento. A la boca me gusta esa mini, mini mama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!